Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el clave de Salavilesi. Estamos aquí haciendo una pequeña charla con ustedes, testimonial, sobre un alumno que le vamos a llamar el alumno secreto. Las razones por las que le estamos llevando este testimonial de esta forma es que este alumno, y por cierto, no es alumno, vamos a decirle miembro de Cash Playa, quiero llamarle alumna a los ingresos TV, ya que verdaderamente es más tipo adiestramiento, curso, academia, ingresos TV, y Cash Playa diría yo que es más membresía, donde algo es más rápido y algo diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos llevarle a ustedes este testimonial, ese que oyeron por allí fue wow, sobre este miembro de Cash Playa que por razones de seguridad vive en un país que tiene ciertos problemas y no queremos que corra su privacidad y su seguridad ningún riesgo. Entonces, lo que queremos es llevarle a ustedes algo que descubrimos, que él comentó, nos comentó, y nos pidió por favor que no dijéramos la identidad y que la protegiéramos lo más posible. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Así que, aquí, Cristian Torres, él contactó, eso fue hace como 4 o 5 días atrás, a Cristian, y como saben, Cristian es, yo diría, el alumno top en este momento, el alumno que más ha generado ingresos, y Silvia, obviamente, están los dos juntos. Y luego de Víctor, que claro, fue un alumno, pero ya me ayudó a grabar todos los videos, y él es la persona que está trabajando más que en esa parte de sin inversión, CPA sin inversión. Entonces, ayer estuvimos llevándole un poquito sobre Víctor, y saben que hicimos una pequeña conferencia la semana pasada sobre Cristian y Silvia, y entonces hoy queremos hablarle a ustedes sobre otro alumno avanzado, muy callado, por unas razones muy obvias, su seguridad, su privacidad, pero él, aún así, le dejó saber a Cristian su sentir sobre todo esto, con más detalle que lo que me había dejado a mí. Por cierto, quiero decirle que esta alumna al principio, estando en un país donde, no quiero mencionar países, pero estando en un país donde hay ciertos problemas, pues Cristian, esta persona, este alumno secreto, no quiero decir el nombre, y por poco se me salen, se me, se me, los rebelos, pues este alumno comenzó, y cada vez que se comunicaba con nosotros, yo lo sentía, también Víctor, lo sentíamos triste porque pensaba que no le iba a salir, ay, Al, mira, me pasó tal cosa, creo que tengo problemas, y una carita llorando, o Al, mira, me pasó tal cosa, tú crees que tenga una solución, y carita llorando, y él, ¿sabes qué? Lo primero que no lo puedes hacer es llorar, porque eso de colocar carita llorando, te trae una reacción tuya, igual que la carita, porque tienes que ser verdadero, entonces esa reacción de llorar no es la que más te conviene en este momento, sino la reacción de, o las caritas de estar alegre, de atreverte, de con valentía, me dice, ah, perdón, no lo sabía, no quería, pues, no voy a hacerlo de nuevo para desarrollarme. Entonces, de ahí en adelante, pues comenzó a crecer, y comenzó a crecer en grande, y eso es lo que voy a estar mostrando a ustedes, cómo él ha podido desarrollarse en este tiempo. Aquí le presento lo que Christian habló con él, y lo explico para que ustedes tengan idea de cómo va esta persona, y yo sé que a todos ustedes también, claro, la razón de que estoy presentándoles todo esto, es que los que no han aprovechado la oportunidad de entrar a Cash Playa, lo hagan en este momento, y se conviertan en miembro de Cash Playa, porque dentro de 13 días el precio va a subir. ¿Por qué va a subir el precio? Porque nosotros queremos proteger las técnicas, y hacer que Cash Playa sea algo que se pueda generar dinero sin inversión, pero solamente para los que están realmente interesados. No cualquier persona, cualquier persona que venga, porque sí, a averiguar o por curiosidad. Así que el precio va a subir, les estoy sincero, si fuera yo a ustedes, los que no han comenzado, les diría que comience lo antes posible para que puedan aprovechar esta oportunidad. ¿Ok? Voy a tomar café, se me está enfriando, y no quiero terminarlo, es tempranito de la mañana, son las 8 y 44, quizás para ustedes algunos ya llevan un par de horas trabajando, pero en el caso mismo, quizás algo temprano les salió más o menos esta hora. Está frío. Bien, ok, y está acabado de colar, de preparar, así que. Bien, esta persona, el alumno secreto, el miembro secreto, le escribió de Cash Playa, le escribió a Christian, hola máster, le escribió a Christian, y Christian me escribió a mí, hola máster, Christian siempre es bien peculiar, me dice máster, hay un alumno de Cash Playa que anda calladito, hablo a menudo con él, hablo con él a menudo, pero créeme que le está yendo muy bien, ha sacado días de casi 200 dólares, wow, o sea, ¿qué es eso? 200 dólares sin tener que invertir, ese es el sueño mío, con ustedes, o con muchos alumnos de ingresos TV, pero obviamente pues invirtiendo, que por lo menos llegaron al 200, ese era el primer paso, y muchos de ellos no han podido llegar a 200, y a mí me molesta, porque yo quiero que llegue a 200, pero imagínense ahora casi 200 dólares, sin invertir diario, que para muchos quizás es una semana completa, o quizás mucho más de una semana de trabajo, pues este alumno, en un país que tiene problemas bien difíciles, ha podido generar casi hasta 200 dólares diario, ¿verdad? Solo que tiene una situación en su país, que no quiere demostrarse por seguridad, perfecto, no hay problema, gracias de todos modos, por la confianza, ¿verdad? De decirle a Christian, y a nosotros, lo que está sucediendo con él, hemos generado, hemos generado confianza, porque, esto habla Christian, porque un día lo ayudé, con unos tips, y wow, nos ha superado, y eso me llena de alegría, excelente, que bueno, así que a este alumno, le ha ido extremadamente bien, y yo quisiera mostrarle a ustedes, cómo él ha podido generar una grande cantidad de dinero, sin tener que básicamente invertir ni un centavo, si se fijan, le voy a explicar esta gráfica que tengo aquí, y entonces, el rojo, ¿verdad? Los rojos son los clics, la cantidad de clics que ha tenido, mil clics en ese día, ¿verdad? Después, en un día, por cierto, interesante, conversiones, aquí está la cantidad de inversiones, 600 conversiones, y la ganancia, ¿ok? Mira la ganancia, aquí podemos ver, que si están 200 aquí, más o menos, aquí fue como unos 90 dólares, aquí fue casi 200 dólares, aquí fue quizás como unos 180 dólares, aquí quizás como unos 90 dólares, 80, 90 dólares, aquí quizás unos 40 dólares, y aquí de nuevo quizás unos 100 dólares, si lo vamos a ver desde que aquí es 200 y aquí es 0, pues más o menos la mitad sería unos 100 dólares, y mire la cantidad de dinero que le está generando, sin tener que invertir ni un centavo en publicidad, ¿usted no cree que es algo increíble? Es algo increíble y mucho más, y eso es lo que nosotros queremos que les suceda a ustedes, por eso le llevamos este tipo de videos, ¿verdad? testimoniales, motivacionales, ¿para qué? Para que ustedes vayan viendo de que hay oportunidad, que pasen unos días bonitos, ¿verdad? De fiesta y todo esto, pensando de que para ustedes también hay una oportunidad, lo único que hay que hacer es atreverse, hay mucha gente que le cogió pánico, el colocar un anuncio, uy, no, no quiero que me vayan a contactar, o no quiero, ¿sabe qué? Si usted no tiene mucho dinero para invertir, la única forma de hacer CPA, sería haciendo lo que enseñamos en Cash Playa, es a tratar de trabajar con tráfico gratis, y eso es buenísimo, así que los insto a cada uno de ustedes, a que trabajen con el tráfico de gratis, ¿verdad? De la forma en que enseñamos en Cash Playa, hay personas que no quisieron comprar el curso, y dijeron, mira, es Facebook, y allá vieron, le maniaron las cuentas, y están bien tristes porque no compraron el curso, y ahora no saben qué hacer, ¿verdad? Y hicieron videos, no tienen ni un click, o hicieron algunas cosas, y no saben cómo, cómo trabajar, y verdaderamente, no solamente me tienen a mí, sino tienen a Víctor, y también a Cristian, otros alumnos que también están ahí todo el tiempo, ¿qué haciendo qué? Trabajando, buscando la forma en que usted se desarrolle, porque hay para todo, si hay para todo, pues entonces por eso es que estamos tratando de ayudarle, ¿bien? Entonces, la última parte que él escribió, que Cristian me escribió, es la siguiente, son más o menos 100 dólares hoy, ¿verdad? Yo le dije que pusiera su testimonio en el grupo, pero me dijo que no podía, porque había tenido una situación en su país, por una deuda, y que tenía problemas por eso, por lo prefiere, no exponerse, o sea, que no va a poner quién es, y no hay problema, no vamos a decir nombre, no vamos a decir absolutamente nada, sino dándole una idea a ustedes que sí funciona, me dijo que sí quería, yo pusiera su testimonio, sin dar su nombre, en el grupo, y hace como tres días, me envió este pantallazo, miren la fecha, si se fijan, la fecha es del 1, 2018, a diciembre 12, noviembre 1, 2018, a diciembre 12, 2018, $1,045, sin tener que invertir, ni un centavo en publicidad, ¿qué se imaginan ustedes? pudieron tener, ¿qué? estamos hablando, por cierto, el diciembre, él no comentó exactamente, el noviembre 1, comenzó un poquito después, pero pues, realmente no quiero, no queremos, este, revelar mucha información, lo único que les puedo decir, es que, está generando buen dinero, que está súper feliz, $1,045, sin tener que invertir nada, yo sé que eso cambiaría, mucho, mucho, a muchos de ustedes, ¿verdad? de cambiar la situación económica, a muchos de ustedes, porque no es solamente, por los mil dólares, que se ha generado, sino que, cambia la perspectiva, de lo que puede lograr, cambia su mentalidad, una vez uno cambie, por eso el primer dólar, siempre es más importante, porque una vez usted, cambia su mentalidad, con ese primer dólar, usted, se siente con una fuerza, increíble, es una inyección, de poder y energía, lo que usted recibe, y nosotros queremos, que usted comience, comience a generar, una ganancia, luego dice, yo le pregunté, me dice Cristian, yo le pregunté, si todo había sido, con tráfico de edad, gratis, y me dijo, que no ha pagado, un solo peso, un solo centavo, un solo dólar, de tráfico, claro, y entonces usted dice, ah bueno, ya me contó, que había hablado contigo, si él ya me había comentado, de que, ha tenido una ganancia, obviamente no me había dado, la actualización, y está aquí la actualización, y se la estamos presentando a ustedes, para que, para que se motive, miren, hay muchos, de cada 10 alumnos, que tienen éxito, uno o dos, dan su testimonial, usted sabe que es eso, de cada 10 alumnos, luego nos conseguimos, en el evento CPA, o nos comunicamos, de una forma u otra, o me dan un email de momento, diciéndome que las cosas, le van súper bien, y a mí me llena, de satisfacción, tanto, no, no orgullo, sino satisfacción, satisfacción de lo que lo estamos haciendo, está ayudando a muchas personas, y también te puede ayudar a ti, y por eso queremos que lo haga, ok, así que, muy importante, varias cosas, que quiero comentarle, Cash Playa, sube, aumenta su precio, a 125 dólares, el 1 de enero, si usted, no tiene, los 97 dólares, todavía, verdad, y está buscando, la forma de entrar, yo creo que se le va a ser, más difícil, conseguir, y juntar, los 125, así que, busca ver, cómo usted puede conseguir, estos 27 dólares, porque esto está funcionando, ese caballero, que está allí, invirtió, 97 dólares, y mire cuánto, ha podido generar, con lo que aprendió, en Cash Playa, y, obviamente, con los alumnos, con los miembros exitosos, y Victor, verdad, el miembro top, en este momento, que ha generado ganancia increíble, mire cuánto, ha podido generar, 1045, 97 dólares, y no es eso, es que sigue generando, todos los días, todos los días, aumenta su ganancia, eso también, es lo que le puede suceder a ustedes, y eso va a aumentar, muchísimo más, porque, recuerde que esto es ascendente, esto es ascendente, en el sentido, de que sigue haciendo promociones, de la forma, en que está funcionando, mejor, y le va a subir, la ganancia, le va a subir, mucho más la ganancia, y vienen cosas, bien grandes, vienen cosas, exclusivas, para los miembros, de Cash Playa, y nosotros queremos, que ustedes estén allí, con nosotros, bien, para que tomen, esta ventaja, de todo esto, así que, felicito, a nuestro alumno, secreto, incógnita, privado, verdad, y te deseo, mucho éxito, y que puedas, pagar, deudas, si tienes alguna, y generar, muchas más ganancias, que no solamente, puedas pagar deuda, sino que puedas, hacer cosas grandes, en tu vida, como las que han podido hacer, muchos alumnos, de ingresos TV, que tengo otros testimoniales, que voy a estar trabajando, y voy a estar preparando, en el grupo de ingresos TV, desde Facebook, ingresos TV, para que puedan estar allá, para que vean, como esto puede crecer, ok, esto es grande, hay para todo, que usted está esperando, lo único que falta, es que se le lleve el dinero, y se lo coloca, en su bolsillo, se está dando todo, le estamos dando técnicas, que dejan dinero, aprovechala, utilízala para ti, para que pueda viajar, todos los meses, que te parecía, que te parecería a ti, poder viajar todos los meses, usted sabe que nosotros estamos, en este momento, fuimos, estuve en Cancún, México, y, obviamente, en 33 días, vamos a estar en Cartagena, Colombia, en el evento CPA, y luego de eso, ya estoy planificando, ir con la familia, en febrero, a Orlando Florida, a Fort Lord y Orlando Florida, ¿por qué? Porque hemos generado, una cantidad de dinero, que nos permite hacer eso, y tú puedes también, pero por algún lado, tienes que comenzar, no lo sigas pensando, dándole vuelta, lo voy a hacer, voy a buscar la forma, no, comienza ya, no lo pienses, no lo pienses dos veces, y tan pronto, haces, la consignación, la transacción, tú entras a Cash Playa, y ¿qué vas a hacer? Ponerte a estudiar, si no sabes absolutamente, nada, 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 de lo que es, este CPA, nosotros te llevamos, desde el punto más simple, básico, que ha ayudado a alumnos, por los últimos, ocho años, nueve, hasta el punto, más, simple también, pero, que es tener, hacer publicidad, sin tener que invertir, todo, te llevamos de la mano, por todo, los únicos, que no tienen, resultados aquí, son los que no se atreven, porque hasta los que se atreven, con miedo, y sin saber, le dan resultados, pero los que no tienen resultados, son los que no se atreven, se atreven, aquí estamos nosotros, esperando, para ayudarte, así que, mucho éxito, te espero ver, en alguna playa del mundo, porque nos canta la playa, y, espero verte bien exitoso, y podiendo ayudar a otras personas, como lo está haciendo Cristian, lo está haciendo Víctor, y lo estoy haciendo yo, en este momento, ok, un abrazo para todos, y ya nos veremos, en una próxima ocasión, y ya nos veremos, y ya nos veremos,